¡Córrele, córrele! Compra anticipada para mañana, domingo, 27 de octubre. Te quieres llevar estos cuatro papeles de baño, velos bien, a 50% de descuento. Sí, es la mejor oferta, pero recuérdalo que es a partir de mañana, domingo, 27 de octubre. Mira, la oferta para los Charmin va a estar así. Te tienes que llevar cuatro Charmin, pero aquí dice que cuesta $6.79. No le hagas caso a este precio, es que no va a estar marcado porque hasta mañana, domingo, cambian las etiquetas. Hoy es sábado, por eso está así. Mañana, domingo, va a estar así, a $5.49 y entra en la promoción. Cuando compras cuatro, te dan una Catalina o Reister Reward de $5. Así que te llevas cuatro y tienen un cupón digital de $0.50. Vamos a hacer las cuentas rápidamente para los papeles de baño. Son $5.49. Nos llevamos cuatro. $21.96. Descontamos $0.50 de cupón $21.46. Eso vas a estar pagando en la caja, pero después de que pagues, vas a recibir una Catalina o Reister Reward de $5. Déjalo a compra en $16.46. Entre cuatro productos, mira, a $4.11. Ahora que aquí puedes pagar con puntos cinco Catalinas, para que no pagues tanto de tu bolsillo, puedes meterlo en un perk de papel o de gasta. Esta semana no nos pusieron mucho. Vamos a ver qué tal está la próxima semana y ya te saldría mejor la oferta. Si están dando perks, yo te voy a avisar y ya te haría la oferta con los productos exactos. Pero ahorita no te puedo hacer esta oferta porque no hay perks de papel y ni digitales. Pero no te preocupes, si yo sé de un cambio, tengo algunos contactos en la gerencia de Walgreens. Me van a rolar esa información y por supuesto, tú vas a ser la primera en saberlo. ¿Qué te pareció la oferta? Increíble. Recuerda que es a partir del 27 de octubre. Tienes hasta el 2 de noviembre para hacer esta oferta. Ya casi es Halloween. En dos idiomas para que no digan, mira, papeles de baño súper baratos. Guarda este video y compártelo por si no saben. Muchas personas de estas promociones no paguen precio regular, que no gasten tanto dinero y se vengan a ahorrar mucho dinero. Si hay perks en la próxima semana, yo te voy a estar avisando ahorita. No hubo. Yo revisé en todos los. Me fui como a 5 Walgreens diferentes y en los botes de basura, nada. Hasta me encontré una hamburguesita y pues ya me la comí de ahí que no me ponen lunch. Pues ni modo. Es lo que uno ya hace de que pues no le cocinan en la casa. Ni modo. Pues no me dio tiempo y pues ya encontré esa de estas. Se veía bien la hamburguesita y le tuve que dar llegue. Ni modo. A ver si no me enfermo. Así que no lo olvides. Papeles de baño súper baratos solo aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que qué es una Catalina o un Register Reward. Hoy les voy a explicar. Mira, esta es una Catalina o un Register Reward. Ya diste, dice Save 4. Esto significa que es la recompensa que después de que hacemos todas nuestras compras, no la dan. Y esto es como dinero en efectivo. Prácticamente 4 dólares. Pero esta es la Catalina, la famosa Catalina y el Register Reward. Esto significa que cuando hagamos las compras, haz de cuenta, siempre están los Charmin. Compra 4 productos de Charmin y te van a dar una Catalina de 5 dólares o en este caso de 4 dólares. Tú lo compras y ya después de ahí te regresan. Pero esta te la dan después de que pagues. Pagues un dólar, dos dólares, depende de tus cupones. Pero ya cuando pagas con el dinero, ya te lo imprime así, ya te lo imprime en la caja. Entonces, esto ya lo puedes utilizar en tu siguiente compra. También he visto, oh, esto no sé, me estás diciendo que cuesta 3 dólares, pero no lo puedes utilizar en la misma transacción. Claro que sí, tienen mucha razón. Al final de todo, ustedes siempre tienen la razón. Pero es que en el mundo del cuponeo, con que inviertas una o dos veces, como en promedio, si es que inviertas 10 dólares. Si inviertes 10 dolaritos, ya se empieza la magia de los cupones. Tú ya puedes utilizarlo porque tú ya tienes tus recompensas. Entonces, en esta dice, gasta 10 dólares, pero yo pago con mis puntos, que ya invertí, 10 y me regresan 7. Ya viste, o sea, pagas 10 y te regresan 7 con esto y así va quedando basta. Como digo, el ciclo de la fotosíntesis, el ciclo del agua, el ciclo del cuponeo. Inviertes, ya recibes. Inviertes, recibes. Y así, así, así de sencillito. Estas son las recompensas, pero es después de que pagues y las puedes utilizar en la siguiente compra. Pero aún así te queda súper bien. Porque de todos modos, haz de cuenta que cepillo de dientes, papel de baño. Es de las cosas más sensacionales en la casa. Todos tenemos que volver a comprar. Entonces, inviertes tantito y luego, luego recuperas el dinero que estás haciendo ahí. Luego, luego la recuperas y te llevas a veces productos totalmente gratis a un centavo, a 10 centavos, a 50 centavos, a dólar. Así que, si ustedes tienen otra pregunta, por favor, háganme ahí la pregunta y yo les voy a contestar todas sus preguntas. Así que, si ustedes tienen otra pregunta y yo les voy a contestar todas sus preguntas. Y yo les voy a contestar todas sus preguntas. Y yo les voy a contestar todas sus preguntas.